En el corazón del Centro Histórico de Gallipoli, en las habitaciones utilizadas como hospital cívico, se puede admirar la importante colección del Museo de la Ciudad, Emanuele Barba. Fundada en el siglo XIX, gracias a las donaciones de Ciudadanos Ilustres de Gallipoli, la Gran Sala del Museo alberga numerosas piezas relacionadas con la historia naturalista y arqueológica del territorio. Un viaje a través de la historia, desde la era Mestapia hasta la antigüedad, tardía en el estilo típico de los institutos culturales de finales del siglo XIX. El museo alberga el gabinete zoológico del naturalista Emanuele Barba, una colección rica en fósiles y elementos minerales. Uno queda fascinado por la tradición y la solemnidad de los espacios en el Museo Cívico, un tesoro de cultura capaz de suscitar asombro y admiración en los ojos de los visitantes. La Pinacoteca Municipal, ubicada en las salas del Palacio Bálsamo en Vía de Pache, es importante para la historia pictórica de Gallipoli. Aquí se conservan varias pinturas pertenecientes a la familia Coppola, donadas en el siglo XX a la ciudad de Gallipoli. Aquí puedes admirar algunas obras maestras del famoso pintor gallipolino Giovanni Andrea Coppola, que vivió en la primera mitad del siglo XVII. De fama y habilidad considerables, Coppola es uno de los maestros de la pintura barroca del Salento y su técnica depurada y elegante se pone de relieve en esta interesante colección de obras. El universo de los libros y archivos de la ciudad de Gallipoli está encerado en las pintorescas paredes del Oratorio de Sant'Ángel, hoy sede de la Biblioteca Municipal y del Archivo Histórico. Llama la atención la escalera monumental de finales del siglo XVIII, que parece encajar perfectamente con el contexto de formas sinuosas del estuco y los elementos arbóreos que aquí han asumido el mismo aspecto rococó del contexto arquitectónico. En su interior se aloja un archivo y biblioteca de patrimonio de gran valor. De hecho, en el Instituto se guardan varios libros impresos entre los siglos XV y XVI, junto con un importante patrimonio documental que se caracteriza por los famosos libros rojos, testimonios de las comunidades políticas, económicas y sociales del pasado de Gallipoli. En las salas del Palazzo Roci se puede visitar el Museo del Mar, una colección diversa e impresionante de especímenes zoológicos marinos con una sección reservada para las diferentes especies de cetáceos. El Museo Marítimo ofrece la oportunidad de viajar libremente en el mundo de la biología marina, ideal para las familias y para los trabajadores del sector. La cultura del espectáculo en Gallipoli está representada por el Teatro Garibaldi, ubicado en el casco antiguo de la ciudad. Fue construido en 1825 por el caballero Bonaventura Bálsamo, para luego ser comprado por el municipio de Gallipoli en 1874. El edificio en su interior recuerda la arquitectura de los teatros italianos, elegantemente adornado con preciosas telas de damasco y estucos dorados con mucho cuerpo. El Teatro Garibaldi es un pequeño tesoro del arte y la cultura de Gallipoli, todavía activo en la programación de importantes espectáculos de prosa y cine. El Teatro Garibaldi es un pequeño tesoro de los años,ύ a la cultura de Gallipoli y el teatro Garibaldi es un pequeño tesoro de las familias, comunidades y Amén, cuántos y cintestan. Gracias.